Hola chicas, aquí empieza mi vlog de estos 5 días de locura con Nuevón Voy a grabar una serie con Makeup Localypse, con What the Chic, Miranda Ibañez, Leslie y pues yo Y entonces vamos a estar todas, yo no sé qué, siento que todo el mundo me mira, pero bueno, no importa Entonces, en este momento... Creí que no estaba grabando En este momento estoy en Barranquilla y estoy súper cansada, me acabo de maquillar Porque me levanté a las 3 de la mañana para coger el vuelo de Bogotá a Barranquilla Y ahora voy de Barranquilla a Miami, vamos a grabar 5 días, voy a pasar mi cumpleaños allá Mejor dicho, entonces tengo muchas cosas que hacer Y nada, pues los quiero llevar conmigo en todo este trayecto y les quiero mostrar todo Y ya Entonces creo que les voy a estar mostrando así a poquitos Donde pueda sacar la cámara y no me miren mucho Y no sé qué decir, estoy como muy emocionada Y estoy en este momento ya adentro de inmigración esperando a que salga mi vuelo Entonces más adelante que les voy a mostrar más cosas Creo que todavía tengo mucho tiempo libre, entonces les voy a mostrar como que tengo mi cartera Porque miren, en este momento estoy sentada en el piso Y en mi cartera traigo mi celular, mi computador Aquí tengo el maquillaje, entonces tengo como corrector, un ropor, un brillito de labios Tengo mi chaqueta Por aquí que tengo como una bolsa de lo que me acabo de comer Y no tengo nada que hacer, creo que me voy a poner a editar videos porque no hay nada que hacer Y toca esperar como una hora todavía Yo estoy solita Y qué más traigo Ah, como mis pasaportes Mi billetera Bueno, traigo como de todo De todo, de todo Y estoy como emocionada también de conocer a otras gurus de belleza de Latinoamérica Y no sé, es una oportunidad súper súper chévere, ¿cierto? Creo que ahorita verá comer algo Y nos vamos Bueno chicas, si llegamos a Miami ¿Quieren ver mi habitación? Está súper bonita Tengo dos camas para mí sola Para mí sola O sea, en serio, no sé qué voy a hacer Les voy a mostrar un poquito Aquí está mi desorden Y por aquí hay un baño Y ahorita les doy una gran sorpresa Les voy a mostrar a alguien muy especial por ahí Y ya Entonces en este momento me voy a cambiar Estoy sudada, estoy cansada, tengo sueño, no he dormido Y ahorita me voy de shopping con alguien Entonces ya les muestro Bueno, ahora les tengo una sorpresa ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Mariana la comelona Mariana la comelona Estamos aquí en Target Estamos esperando a que Mariana termine de comer tacos Porque estábamos rompiendo la dieta Entonces tenemos que romperla con todos los honores Ella está rompiendo la dieta Ajá Y ahorita vamos a ir de compras Un mordico Ahorita vamos a ir de compras Y después al hotel otra vez Y como yo no sé hacer vlogs Entonces las voy a llevar así como de pedacitos por toda parte Ella sí quiere hacer vlogs Estamos aprendiendo a hacer vlogs Mariale me va a enseñar Mariale me va a enseñar Mariale que es la experta en este tema No, no No, no Ay, te iba a decir Perdón, me interrumpí No, no, no No tenía nada que decir Nada, que tenemos que grabar full Ajá Para que ellas tengan la experiencia de ir a Target Exacto A comprar todo el maquillaje Entonces les vamos a mostrar a las que nunca han venido a Target Como se ve un Target Bueno Mariale se quedó por allá Cambiándole el iPad al gordo Y yo me voy a ir a buscar maquillaje Yo siento que hablo como un poco de robot Como siempre hablo de robot Mira ya aquí hay maquillaje Ok Como pueden ver Aquí uno se puede volver loco con el maquillaje Porque en Colombia no hay nada Y aquí hay de todo Entonces voy a mirar un poquito de cosas Y no sé No sé qué más contarles Ay Miren me mandé a hacer las uñas Como pueden ver O tal vez no pueden ver por mi cámara Y ya se dañaron Me las mandé a hacer ayer Entonces voy a buscar un esmalte En todos esos esmaltes A ver qué me puedo comprar Para ponerme ahorita No sé, arreglarme las uñas Algo más bonito Y ya Estamos en el Dopey Mall Que vamos a seguir de shopping Aquí está Mariale Y Acabamos de comprar mucho maquillaje Demasiado maquillaje Bueno yo compro mucho maquillaje Y bolitas de US Y no sé Vamos a usar como unas sandalias Que quiero yo Y hay mucha gente Y me miran Por andar grabando ¿Dónde están mirando? Mi Mariale también está Haciendo su vlog Y ya Y yo creo que también vamos a ir a comer Un rato ¿Qué cosa? Yo creo que también vamos a ir a comer Porque tengo hambre más tarde ¿Tienes hambre? Me acabas de decir que no Más tarde Ah, ella más tarde va a tener hambre Pero realmente quiere dar de comer ya Y ya Soy la mujer más cansada del mundo Lo podrán ver en mi cara Y La de pilas y me quitaron aquí el pedazo Gracias Y no sé ahora cómo me lo voy a curir Y compré estas sandalias Porque quería algo así No sé, normal Perdónenme, yo sé que no tengo energía para hablar Pero es que dormí una hora O sea, llevo como 24 Más como 36 horas despierta Estoy que me muero Aquí ya pueden ver mi comida Mariale me llevó a Burger King Porque yo soy un poco Light Entonces me compré una ensalada En este momento me voy a dedicar a comérmela entera Creo que me voy a comer esto Y me acuesto a dormir Porque estoy muerta, muerta, muerta Mañana nos tenemos que levantar Muy tempranito Porque vamos a hacer como todo el styling Y vamos a hacer Espera Y todo Darme un espacio de la cámara Entonces vamos a hacer como todo el styling Vamos a preparar algunos temas Y ya Entonces me voy a acostar a dormir Las quiero mucho Buenos días Hoy ya estoy un poquito más despierta Ya dormí Aunque me levanté como a las 5 de la mañana Pero pues ya dormí un rato Este es mi outfit de hoy Tengo unos shorts que son altos Con una blusita así con un tigre Un collar Y unas sandalias que compré ayer Y pues me veo así Y por aquí pasa un terremoto Entonces tengo mucho desorden Me vienen a recoger en 20 minutos Vamos a ir a los estudios No sé que tengo en este viaje Pero estoy como muy No sé, como dormida Callada Necesito como despertarme Y empezar a actuar Actuar Y siento que me pongo a la cámara muy cerca Entonces me la voy a poner un poquito más lejos En este momento lo que voy a hacer Es que voy a meter todo en la maleta Porque tenemos que ir a los estudios de grabación Entonces tenemos que llevar alguna ropa Para ayudar y todo eso Entonces tengo aquí mi ropa Y tengo más cosas en la maleta Entonces voy a empezar a organizar Acabo de desayunar Estaba desayunando con Mariale Y con Katy Y con otra mujer Que no saben quién es Me estábamos todas comiendo ahí Y ya Y no sé O sea, en serio que no sé hoy Qué más voy a hacer Creo que voy como a Como que nos van a mostrar Como los estilos Vamos a planear Lo que vamos a hacer aquí Es como una serie de videos Entonces Cada video va a ser diferente Y eso es lo que vamos a hacer Entonces Yo sé Miren Me sacan todo de la maleta Para volverlo a meter Y así Oh En serio Que estoy cansada 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 Y me acosté como a las 10 Me levanté a las 5 de la mañana Empecé a editar Empecé a hacer unas compras por internet Tengo muchas cosas que hacer Y como que no he hecho nada Entonces estoy súper atrasada Ya nos vinimos para el estudio Y estamos aquí todos Y les tengo una gran sorpresa ¿Quieren ver con quién estoy? Hola Ella es Katy Y es de What the Chic Muy bien la conocían Y bueno aquí vemos gente Está Mariale Hola Está Miranda Hola Estamos mucho más gente Después les voy a mostrar un poquito Este como emocionada Ok Aquí están ellos Hola 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 ¿Cómo es tu canal? Ven De los 4 canales que tienen Exacto La de que puedes Exacto Y por aquí está el estudio Están organizando todo Y hay mucha comida Les voy a mostrar He comido como todo el día Aquí se me olvidó la dieta totalmente Tenemos como Sandwiches Que ya se los comieron todos Tenemos Maní Eso es como mi favorito Y barras de granola Estuvimos todo el día En pruebas de vestuario Estoy súper agotada En este momento Estamos en la peluquería Que nos mandaron a hacer las uñas Porque como pueden ver Están muy mal Entonces les quería mostrar un poquito De la peluquería Ya están los de producción Y ya está Leslie Que se está haciendo las uñas Está súper súper bonito Aquí adentro En este momento No tengo celular Y quiero comprar un celular Porque me siento incomunicada Todos han subido fotos A Instagram A Twitter A Facebook Y yo no tengo como subir fotos Pero bueno Ahorita voy a buscar Cómo Comprar un celular Y ya Y en serio Estoy súper cansada Yo creí que Me dice ropa No era tan difícil Pero es un poco difícil Y esto no se me ha curado Y parece una vaina súper fea Es una cicatriz Espero que se me quiten estos días Acabamos de llegar al estudio Y es el día 3 Y como pueden ver No tengo nada de maquillaje Entonces tengo un gran sombrero Porque boté las gafas Y no me quiero ver así No quiero que nadie me vea así Ahorita lo que vamos a hacer Es que vamos a desayunar Y ya están todos los de maquillaje Y producción listos Y hoy vamos a empezar Las grabaciones de este show Para Nuevón Entonces ¡Hola! Y todas las técnicas Y ya Y entonces todos Estamos haciendo como Un pequeño vlog Para mostrarles más o menos Qué es lo que estamos haciendo Y estoy muerta del hambre Porque comí ayer como A las 8 de la noche No, hasta las 2 de la mañana Tengo una sugera terrible Hemos estado haciendo Mil cosas Mil cosas Pero súper felices Y súper animadas Y ya acabamos La tonera y pintura La verdad que ya sí Este es mi outfit de hoy Está súper súper lindo Y están todas maquillando A Miranda O a Katy No sé Y por allá está el estudio ¡Ya! Ah, y allá está Liz Lee Le hicieron una trenza hermosa Estamos todas acá Y nos toca Quedan un quítico Entonces ¡Ya! Sobre Sobre cupo de youtubers En un carro Quiero que los ¡Ay no! Es que no sé ¿Dónde está la luz? ¿Cómo me está? Ok, ahí va ¿Cuántas sí? Veinte youtubers En un carro Y Ana de baño Las polinesias Y Mariale por allá Debajo Quiero que no se ve Y mi amigo Y yo Y Luisa Y Luisa Le está dejó Representando Taco Bell si asado O sea como van tan incómodos Y todo está como 11 minutos Vamos mejor Un McDonald's Cinco minutos de acá Yo soy la primera En morir Ok McDonald's Ya, McDonald's Listo, McDonald's ¿A dónde va? McDonald's No lo puedo creer Y nos mojamos Terrible Al regreso del set Mañana No quiero Sacar Johan Por si no lo conocían Es una artista Es un cantante Actor de todo Elkan Creo que vamos a comer aquí Porque ellos tienen mucha hambre Mariale tienes hambre, ¿cierto? Sí, yo fui la causante de todo esto Tenemos el gran amigo Johan 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 Sí, menos más No me gustaría de nuestra vida Oye, se hubiera quedado allá en el hotel Con mucha hambre Le dio nuestra mente No hay como salir Nada Mira, allá hay otro sushi Por si quieren No, pero sushi, saca lo mejor Sí Y tragan algo de azúcar Pero no sé si nos podemos quedar a comer acá Porque Johan y Paula No, pues yo no sé Si él de pronto queda a comer sushi acá Y nos quedamos todos de una vez No sé, vamos a ver ¡Ah! Y allá atrás van nuestras Salí una boda Que era que yo estaba muy mal Y me fui a Sushi Sake No pasa nada Porque la huele a la comida Imagínate No, súper rico Y ahí está Miranda Te diseñiste Miranda No, todo bien No, todo quedó perfecto Y Katy de Chic Nunca pierde su glamour Hacia allá lluvias Y nos ha tocado en el sobre el cubo Y llegamos a Sushi Sake Y ella es Luisa Está abajo Y estamos todos acá ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Lessi? Hola No sé ¿Cómo nos saludas tú? Hola chicas Hola chicas Hola chicas Hola polinesios Hola polinesios Con los que conocen mi canal Yo soy de Platón Polinesia Y espero que le den like a este video Si les gusta todo lo que les estaré enseñando Todo esto Todas las aventuras Todo lo que hemos vivido Todos los ángeles Todas Exacto Buenos días chicos Hoy es mi cumpleaños Hoy es 10 de noviembre Y como se pueden dar cuenta Ya me levanté Y ya me bañé Y ya estoy arreglada Y hoy estoy con un super outfit Hoy estoy con mi camiseta Nuevón Que me regalaron a Jen En los estudios No me he maquillado Y tampoco me he peinado Porque uno se va a los estudios Sin maquillaje Y sin peinado Porque ya te arreglan Entonces sería como innecesario Hacerlo doble vez Anoche Como pudieron ver en el clip anterior Anoche fuimos como Íbamos a ir a McDonald's Porque ellos querían comer McDonald's Y al final terminamos comiendo sushi Y era muy tarde Era como la medianoche Entonces Cumplí años allá Y ellos me tenían preparada Una sorpresa yo no sabía Y la sorpresa era Que me llevaron como un postre O una torta De helado Con brownie Estaba muy rico Y comí demasiado Y hasta me enfermé Por lo que yo no como mucho dulce Me mareé horrible Pero bueno Y ya después llegamos aquí al hotel Y me quedé como pensando Y no me podía dormir Y me quedé viendo televisión Y ya Y después esta mañana También me levanté muy temprano Estoy un poquito afónica No sé por qué Y me levanté un poquito temprano Y allá está Mi desorden de cama Que no he organizado Y hoy también nos toca Llevar como mucha ropa Al estudio Porque vamos a grabar Otros capítulos Y no les puedo contar De qué hacen los capítulos Pero les puedo decir Que está muy chévere Y no se lo pueden perder Es de nuevón Y es un show Que creo que no les puedo decir Tampoco el nombre del show Pero va a estar Muy muy chévere Porque hacemos Todas las gurús Mostrando cosas Que nos encantan hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!